107.5 Amor, aquí estamos en Tardes Calientes, edición de Viernes Roxy y como siempre le traemos opciones, buenas opciones para disfrutar el fin de semana y apoyando el buen teatro que se hace en el sur de la Florida. Esta obra me la han recomendado muchísimo, es un gran esfuerzo que hace este equipo de trabajo para mantener este teatro abierto, así que vamos a darle la más cordial bienvenida a Lisette, Ivonne y Carlos Alberto de la Obra Nevada. ¡Qué bueno muchachos, bienvenidos! ¡Qué bueno! Cuenten de qué se trata, Silvia, el final, porque este es perfecto, siempre cuenta el final de las cosas. ¿De qué se trata esta obra? Cuenten. Dale, Ivonne. Bueno, es la historia de una muchacha muy joven que vive en La Habana y trabaja para mantener a su familia lo que hay que ver en lo que ella, como ella resuelve la vida del día a día de La Habana. Todo ocurre en un día, es una historia fuerte, de amor y muerte. ¡Guau! Es una historia muy fuerte, pero realmente es importante que estas cosas se cuenten lo que pasa. Sí, que es una realidad. Es la realidad de la sociedad ahora. La muchacha la interpreta Lissé Jiménez, cuéntanos algo. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, yo soy el personaje de Lucía, una joven prostituta, que bueno, como dijo, para mantener a su familia, se prostituye para mantener a su familia, entonces tiene un novio al que ama mucho, entonces están planeando una salida ilegal del país. Entonces, bueno, ahí es donde se desarrolla toda la trama, entonces el final, bueno, como usted dice, no se lo cuente, para que vaya. Y Carlos, tu personaje en esta obra. Quiero decir que Carlos, lo conocemos muy de cerca porque estuvo en el primer reality que se hizo en la radio en los Estados Unidos, que fue acá en Tardes Calientes. ¿En qué año? En el 2005. Que fue donde salió Salimar. Claro, fue cuando salió Salimar exactamente. Pero ya, imagínate cuántos años, en el 2004 o 2005. Vamos a hablar de otra cosa. Antes, sí, sí, no seguimos años acá. Antes, yo comencé con ustedes en Tardes Calientes en el 2004. Sí, 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 así que fue antes. Increíble. Y de ahí se nos fue la locución al teatro y a la música. Y esta es ya, ¿qué número de obra es con este grupo? ¿Cuántas llevamos con Acuara Teatro? Ya, bueno, el Banquete, Traficantes de Pasión y Abiotas Habaneras. Cuatro obras ya llevamos. Y además de los Café Teatro, porque él canta y allá... No, tenemos muy buena gente. Tenemos un lugarcito muy bonito por la 40 y la 75. Por allá, que no hay teatro por allá, bueno, la gente no sabe. Eso va a preguntar, qué difícil, porque no estaba enterada de que estaban... La sala habianera, ahora le vamos a hablar un poquitico. Pero bueno, gracias José y gracias Rosana por esta posibilidad que nos dan a todos los artistas que siempre este viernes... Señores, hay donde ir y se está haciendo Teatro del Bueno. Y bueno, ahora algún va a decirle lo de la dirección... ¿Dónde está? Claro, ¿dónde se encuentran? Bueno, en el 4599 South West, 75 Avenida, Miami, 33155. Nuestro teléfono es 786-853-1283. Lo repito, 786-853-1283. Estamos muy cerquita del Tropical Park. Ah, eso es bueno saberlo, claro, por la 40. Tenemos estacionamiento gratis, allí puede ir... Toma y ame si quiere. Qué bueno, qué importante, ¿no? Porque la verdad, uno siempre está acostumbrado aquí por la calle 8 o por donde sea, pero es lindo poder ir, conocer otros teatros, conocer otras formas de expresión artística, especialmente cuando de teatro se trata. Bueno, pero ese es el Artistic. Allí están los estudios de los pintores, hay un movimiento allí muy grande, muy importante que se está haciendo. Y tenemos los Starwalks, es el tercer sábado de cada mes, donde un omnibus lleva a los visitantes al Art District y la gente participa con nosotros en los eventos, entran, ven las salas, las galerías, en fin. Ese es el segundo sábado de cada mes. Ese es el tercer sábado de cada mes. Eso es bueno. Pues apoyar el buen teatro Nevada Funciones, viernes, sábado y domingo en Acuara Teatro, ya lo saben, 4599 South West y la 75 Avenida, el teléfono para reservar 786-853-1283. Muchachos, que viva el teatro y un aplauso para ustedes. Un aplauso de la educación porque son personas que no solamente trabajan en eso también en el teatro, sino en cosas de ustedes, ¿no? O sea, una mezcla de todo y es el sacrificio que un actor hace por el amor al arte, ¿no? Gracias.